Mariana Déjame quitarte el pelo, mi amor Que seas muy feliz, hija Muchas gracias, Ramona Estoy tan contenta Ya no se va a ir, ¿verdad? ¿Se va a quedar con nosotros? Si tú quieres Claro que quiero Dime, ¿dónde van a pasar su luna de miel? Bueno, pues sí, iremos a una cabaña que compró Luis Alberto Dice que es preciosa Que está en un bosque, no muy lejos de aquí Ay, qué buena, me da tanto gusto Gracias Muy bonita su esposa, señor Salvatierra Para mí es la mujer más linda que existe Yo creo que ya es hora que nos hablemos de tú, ¿no? Por mí encantado Sí, hombre, ahora que somos socios Y que vamos a pasar una temporada en la selva de Brasil Es mejor que nos tratemos con más confianza, ¿verdad? ¿Y piensas llevar a tu esposa? Más adelante, más adelante Primero necesito instalarme y ver cómo está la situación allá ¿Y ella ya lo sabe? No con muchos detalles Pero lo imagina Voy a brindar con ella con tu permiso Profe, claro No te permiso Pobrecito No los dejan estar juntos de un minuto Bueno, tienen toda la vida para hacerlo Ojalá y sean felices Se lo merecen Han luchado tanto para llegar a esto Claro que lo serán Se quieren mucho Y por cierto, ¿qué pasó con la madrastra de Mariana y con Diego Ávila? Bueno, el comandante Rivas nos dijo que lo habían confesado todo Seguramente ya están presos Estoy tan feliz Mariana Ven un momentito, por favor No, 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 no No, no, no ¿Qué pasa, Luis Alberto? Nada Que ya eres mi mujer y quiero estar contigo Mi amor Te quiero tanto Vámonos ya a la cabaña ¿Y los invitados? Déjalos Está bien Solo que tengo que cambiarme De acuerdo ¿Quieres que te ayude? Estamos presentando Los ricos también lloran Los ricos también lloran ¡Vamos! Gracias por ver el video.